La guerra contra el narcotráfico es una farsa. Como vimos en el video anterior, el narcotráfico estaba en manos principalmente del imperio británico a finales de los 1700 y durante los años 1800. Estados Unidos también controlaría una pequeña parte del negocio que se encargaba de introducir opio ilegalmente en China. Sin embargo, uno de los tantos resultados de las dos guerras del opio entre países occidentales y el gigante asiático, fue que China se viera forzada a legalizar el opio en 1860, para evitar así futuros conflictos con Gran Bretaña relacionados con el narcotráfico. Pero entonces, ¿de dónde viene la lucha contra las drogas? Para sorpresa de muchos, la respuesta está en las ansias de un país emergente de apoderarse del comercio mundial, los Estados Unidos. En este orden de ideas, para entender correctamente la lucha contra el narcotráfico, tenemos que entender la historia, la naturaleza y las motivaciones que este país tendría para liderar dicha lucha. Este capítulo se llama, Ascenso de los Estados Unidos y el racismo en la prohibición de las drogas. Corre el año 1783, y después de siete largos años de guerra, Estados Unidos lograría finalmente su independencia del Imperio Británico, el cual al mismo tiempo se encontraba conquistando Asia. En este momento, el país norteamericano era bastante diferente a lo que es hoy en día. Era un país más bien pequeño, que consistía de lo que antes eran trece colonias británicas. Sin embargo, una vez lograda su independencia, los Estados Unidos, motivados por el miedo a ser reconquistados, pero también por la ambición, inician su movimiento expansionista. Desde sus inicios, el nuevo país norteamericano empezará a invadir los territorios designados para los nativos indígenas, los mismos territorios que antiguamente eran respetados por los británicos. Tan solo dos décadas más tarde, Estados Unidos le compra el territorio de Luisiana a los franceses en 1803. Recordemos que en aquel entonces, nada más ni nada menos que Napoleón Bonaparte, se encontraba en el poder en Francia, haciendo estragos por todo lado. La sola idea de Napoleón tratando de expandir sus colonias en América del Norte, obviamente aterrorizaba a los estadounidenses. Luego, Estados Unidos se expandiría hacia el suroeste con la guerra México-americana por la tierra entre 1846 y 1848. En 1863, Estados Unidos le compra Alaska a los rusos. Y finalmente, este país pelearía una guerra contra España en 1898, la cual ganaría, y lo que le daría poder sobre varias islas en el Caribe y el Pacífico. Entre ellas, Puerto Rico y las Filipinas. En 1903, el tío Sam compraría los derechos de construcción del Canal de Panamá. Y así, para principios del siglo XX, Estados Unidos estaba en condiciones de negociar con potencias europeas sobre temas internacionales que le afectaran. Pero durante este proceso, fue importante para los estadounidenses justificar o legitimar dicha expansión sobre pueblos indígenas y otros países como México y España. Entre las ideas que circulaban en la época, la más importante era la de El Destino Manifiesto. El Destino Manifiesto, en pocas palabras, dice que los Estados Unidos estaban destinados a la expansión de sus territorios de costa a costa, y a someter otros pueblos si era necesario, ya que Dios les había dado este derecho. Es decir, se creían un pueblo escogido. Esta doctrina es una que tiene sus raíces en la época colonial, cuando los inmigrantes ingleses y escoceses llegaban al Nuevo Mundo, trayendo consigo nociones etnocentristas desarrolladas como consecuencia del colonialismo europeo. La mayoría de estos inmigrantes eran protestantes y puritanos. Vale la pena anotar que en Europa, los puritanos y los católicos ya habían diseminado el miedo ante sustancias psicoactivas como los hongos o el peyote, incluso la marihuana, diciendo que estas sustancias les daba el poder a pueblos tribales de comunicarse con el demonio. Esto tiene sus orígenes tiempo atrás, quizá desde las guerras vikingas, quienes acostumbraban a ir al campo de batalla tras consumir hongos, y quienes eran temidos por su ferocidad en la guerra. Pero volviendo a los Estados Unidos, quienes habían heredado el etnocentrismo europeo, la historia de la esclavitud se dio de una manera un poco particular en este país, pues a diferencia del antiguo mundo, la esclavitud en el nuevo mundo estuvo siempre ligado a la etnia africana del subsahara. Esto ocasionó que en la psiquis estadounidense, naciera una idea casi absoluta de inferioridad hacia la raza negra. A diferencia de lo que sucedió en Iberoamérica, los colonos norteamericanos llegaban en forma de familias enteras a establecerse, y no en hordas de hombres solos a extraer riquezas para luego llevarlas de vuelta a Europa. Esto, sumado a diferencias religiosas y culturales, evitaron la mezcla racial entre los europeos y los indígenas en Norteamérica, lo cual sucedería de manera muy diferente en Iberoamérica. Esto ayuda a explicar por qué el racismo norteamericano ha sido mucho más fuerte que el experimentado en el resto del continente. Como resultado de la combinación del etnocentrismo, el racismo y nuevas teorías en el campo de la evolución, para finales del siglo XIX, una nueva pseudociencia llamada eugenesia tendría una grandísima acogida en este país. La eugenesia es un sistema de ideas que básicamente pretende tomar la selección natural en sus propias manos y limitar la reproducción de personas que no cumplan con ciertos estándares físicos, mentales o étnicos, con el fin de mejorar la raza. Estados Unidos pondría en práctica bajo la ley muchas de las ideas de la eugenesia. De hecho, estas ideas fueron las responsables de darle forma a las leyes de inmigración para finales de los 1800 y principios de los años 1900. La ley de exclusión china, por ejemplo, que en 1882 suspendió por 10 años la inmigración desde el país asiático para mantener la pureza de la raza blanca en la costa oeste de los Estados Unidos. Por su parte, en la costa este se favorecía la etnia europea nórdica occidental y se restringía la inmigración de judíos y la de países del sur o el este europeo, como Italia, por ejemplo, ya que se creía que estos últimos eran inferiores genéticamente. Cabe notar que aproximaciones similares sucedieron en países como Colombia y Venezuela, pero los Estados Unidos fueron aún más lejos con la eugenesia y fue bajo estas creencias que este país esterilizó y castró a personas que ellos consideraban como indeseables. Este fue el caso de la esterilización de mujeres afroamericanas en condición de pobreza, mujeres puertorriqueñas y el castramiento de criminales. Todo esto solo para ilustrar las implicaciones que el racismo alcanzaría en esta nación norteamericana para principios del siglo XX. Ahora, cambiando un poco de escena, vayamos al tema de la prohibición al interior de este país. Recordemos que durante los años 1800 todas las drogas eran legales y eran vendidas libremente en tiendas o farmacias. Pero esto cambiaría, empezando por el alcohol. Y es que fue desde principios del siglo XIX que venía creciendo también The Temperance Movement o el movimiento de la templanza, el cual era conformado principalmente por mujeres protestantes quienes abogaban por la prohibición del alcohol. Estas mujeres habían iniciado su campaña de una manera bastante peculiar, destruyendo bares. Estas mujeres se quejaban de que, debido al alcohol, sus maridos las estaban abandonando a ellas con sus hijos, que sus maridos llegaban borrachos a maltratarlas, y que además los hacían cometer crímenes y que por eso terminaban en la cárcel. Las mujeres protestantes y puritanas culpaban entonces al alcohol de sus problemas matrimoniales y de los crímenes de sus maridos. Paralelo al desarrollo de este movimiento, comenzaba la inmigración de chinos a Norteamérica desde 1820. Estos inmigrantes traían consigo sus costumbres y su cultura, como toda comunidad inmigrante. Entre esas costumbres estaba la de fumar opio. Opio que los mismos Estados Unidos les había estado vendiendo desde 1810. Sin embargo, tras las guerras del opio en la que Estados Unidos había participado y en la que habían derrotado y humillado a China, la imagen del país asiático se vendría abajo ante los ojos de los norteamericanos, lo que sumado al etnocentrismo europeo, logró ocasionar que ser chino tuviera una connotación de inferioridad, similar a lo que sucedía con la etnia africana, o en otras palabras, la raza negra. A medida que movimientos puritanos y protestantes tomaban fuerza en Estados Unidos, como el movimiento de la templanza, junto con las ideas racistas estadounidenses, se empezaría a generar una xenofobia con la comunidad inmigrante china y su opio. Según ellos, el opio causaba que las mujeres blancas encontraran atractivos a los hombres asiáticos y estos las pudieran seducir fácilmente. Al parecer, no había nada más atemorizante para los blancos estadounidenses que ver a sus mujeres con hombres de una raza no blanca. Numerosas historias como estas y otras mucho más fantasiosas y racistas circulaban por los medios norteamericanos a finales del siglo XIX. Rápidamente, el hombre chino era mirado con desconfianza y el opio se había convertido en el mismísimo demonio para la comunidad blanca estadounidense. Similar a esto, se especulaba en los diarios que la cocaína volvía violentos a los afrodescendientes, que les daba cierta potencia sexual y que los llevaban a violar mujeres blancas, que esta droga les daba un increíble poder para asesinar y que además les daba resistencia a las balas. Esto se conocería como The Negro Fiend o el demonio negro, una nueva amenaza en el sur de los Estados Unidos, decían ellos. La idea del demonio negro quedaría fijada en la mente del estadounidense blanco y la cocaína pasaría así a ser, como el opio, una amenaza en el imaginario estadounidense a la hegemonía racial blanca. Para ejemplificar todo este proceso, nada mejor que el caso de la Coca-Cola. Recordemos aquel vino con cocaína que el Papa Leo XIII elogió públicamente a finales de los 1800. Este vino fue creado en Francia, donde una mezcla de vino con cocaína era vendido como tónico y que se volvió muy popular rápidamente en el mundo. Se llamaba el vino Mariani. Fue entonces cuando un estadounidense decide crear su propia versión. John Stitch Pemberton crea entonces el vino francés Pemberton, el cual se empieza a vender localmente. El problema es que muy poco tiempo después de su lanzamiento, el movimiento de la templanza logra prohibir el alcohol en la ciudad en la que Pemberton residía, lo cual automáticamente descalificaba al vino con cocaína de ser producido. Pero John, como todo buen emprendedor, no se da por vencido y decide reemplazar el alcohol por simplemente azúcar. Tengamos en cuenta que la prohibición en este entonces aplicaba solo al alcohol y no a la cocaína y por este motivo su nueva bebida seguiría teniendo cocaína en ella. Su nuevo producto se llamaría Coca-Cola, el cual era publicitado como la bebida de la templanza, haciendo alusión al movimiento prohibicionista. Sin embargo, esta bebida con cocaína era inicialmente distribuida únicamente en dispensadores de soda, los cuales eran accesibles solo para los blancos en los Estados Unidos. Recordemos que por mucho tiempo este país se agregaba a los eurodescendientes de los afrodescendientes bajo estrictas leyes, otra muestra más del fuerte racismo vivido en Estados Unidos. Y fue solo hasta 1899, cuando Coca-Cola empezó a vender sus sodas en botellas, que personas de color pudieron acceder a ella. Pero ese terminaría siendo un error, pues los blancos estadounidenses empezaron a decir que la venta de esta bebida a personas con ascendencia africana alimentaba al llamado demonio negro. Esto finalmente llevó a Pemberton a eliminar la cocaína de la Coca-Cola y la reemplazó por cafeína en 1903. Aunque Pemberton hizo este cambio a voluntad propia, muy seguramente por razones racistas, pues la cocaína solo pasaría a ser prohibida 11 años más tarde en los Estados Unidos. Y es así como empiezan a tomar bastante fuerza los movimientos prohibicionistas a finales de los años 1800 y a principios de los 1900 en esta nación. Los protestantes y las mujeres antialcohol ya venían ejerciendo presión sobre el gobierno intentando imponer su moral sobre el resto del país, e incluso lograron prohibir el alcohol en algunos estados desde 1880. El racismo, por su parte, generaría fuertes movimientos que abogaban por la prohibición del opio relacionado especialmente con los chinos y la cocaína que supuestamente les daba superpoderes a las negritudes en este país. La marihuana, aunque no muy discutida, era asociada a los mexicanos en aquel entonces. Curiosamente, la adicción a estas sustancias, aunque existente, aparentemente no era un problema muy grande en aquella época, sino que más bien consistía en una gran amenaza a la hegemonía racial blanca en Estados Unidos. Pues bien, así terminamos con este video en donde hacemos un pequeño repaso sobre la historia estadounidense hasta principios del siglo XX. Ahora que entendemos un poco el clima político que se vive al interior del país y la posición que han conseguido en la geopolítica mundial, estamos listos para explorar en el siguiente video el primer intento internacional por prohibir el comercio de drogas que ocurrirían en las convenciones de la Haya de 1912 y en la de Ginebra de 1925, en un intento estadounidense por derrotar a Gran Bretaña en el comercio mundial. Si te gustó el video, por favor no olvides de darle un me gusta, compartir con tus amigos y de suscribirte a este canal. Hasta la próxima.